El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Estamos en nuestro paso a paso, aquí juntos, para gozarnos la vida, como lo hacemos todos los días, padres, cuidadores, educadores, abuelos, aquí, gracias a quienes están ahí ya, atentos para conectarse con nosotros, para ponerse su mejor pinta, tal vez, hoy, no sé, para, no sé qué tan maquillado, ustedes se maquillan para ver el programa, nosotros sí nos toca, pero no sé si es eso, que... ¡Ay! Venimos casi que disfrazados y vestidos casi que igualitos. ¿Qué mamón y bien? Hola a todos, bienvenidos. Pues hoy, se maquillan o no, ha de ser un día en el que harán la excepción y se echarán un poquito de maquillaje para salir a pedir dulces con sus hijos o simplemente porque sí, porque les gusta, porque les nace. Muchas dudas surgen además con el tema del maquillaje, de los disfraces de los niños. Cuando se pone sobre todo en juego el tema de la identidad, es decir, cuando el niño de verdad cree que es Superman y uno teme por la vida de su hijo cuando quiere hacer las cosas de Superman y los superhéroes y demás. Pero, ¿qué hay detrás de los disfraces, del maquillaje? ¿Para qué se usa además, pues sobre todo en las mujeres, para vernos bonitas, para resaltar la belleza de la mujer? Muchas frases y expertos sobre maquillaje dicen que el maquillaje no crea la belleza, sino que la resalta, la expone, la exhibe, la potencia, por decirlo de alguna manera, porque en definitiva todo el mundo tiene su belleza propia y particular. Yo en eso, desde un tiempo para acá, he tratado de poner mucho cuidado, de ver la belleza donde antes no la veía, sobre todo en el tema de las personas. A simple vista, y hago el ejercicio, a simple vista me parece una persona fea, pues para mí es adentro. Y cuando uno hace el ejercicio con la pareja, hay que ver detenidamente mucho arrastro también. No se ha descarado, güey. Pero me detengo y he encontrado que de verdad todas las personas, todas, todas, tienen su belleza. Y está también en la forma en cómo las miramos. Detrás de cada persona también hay una historia, cada persona libra su propia batalla. Y como hacemos sentir a las personas, dice mucho también de cómo somos nosotros mismos. Todo eso se esconde detrás del Halloween, de los disfraces, de un día como hoy, en el que los niños saldrán a personificar su personaje, valga la redundancia, favorito. Y harán seguramente este un día muy chévere. Hay quienes comparten la tradición, hay quienes no, hay quienes simplemente sin saber muy bien los orígenes y el significado del Halloween, pues se unen y que sea motivo de fiesta y donde hay fiesta llegan. Y todo se vale desde el punto de vista de disfrutar como los papás, como los niños. Pero cuando la cosa empieza a ser forzada, ¿por qué no se puso el cuerno del unicornio? El saco peludo para ir a jugar a la fiesta. La bota de tacón. O cuando las niñas piden maquillarse y somos, por el contrario, nosotros quienes ponemos el freno. Los niños no se maquillan, las niñas no se maquillan. Bueno, ¿qué pasa? Hay detrás todo un contexto para analizar desde el lenguaje pasuapacístico, como nos gusta, desde la psicología, desde la teoría y, por supuesto, desde la vida real. Así es, Moni. Y lo cierto es que detrás del maquillaje hay un poder enorme por todo lo que esto significa. A mí personalmente, por todo el tema del teatro, de la música, pues me gusta el maquillaje, me gusta disfrazarme, me gusta con solo unas gafas asumir otro personaje. No sé, Moni, como es de mucho maquillaje tampoco, ¿cierto? Todo eso es más bien de poco maquillaje. Sí, yo sé, poco. Ha sido de poco maquillaje siempre. Poco, poco, poco. Poco maquillaje, menos es más en mí. Menos es más, ¿no? Y en la mayoría de las personas, pensaría uno, en la mayoría de las mujeres. Pero es un tema muy interesante para abrirnos a eso, a todo lo que hay detrás de un maquillaje. Muchas veces nuestros hijos para los disfraces también terminan escogiendo durante mucho tiempo un disfraz y a lo último le salen a uno como me salieron a mí, no, yo quiero esqueleto, y a buscar pinturas para maquillar los esqueletos. Digo, ¿por qué no me dijo hace seis meses para no haberle dado comida? Y eso que ahora uno tiene que fijarse en muchas cosas. Uno tiene que fijarse en muchas cosas. ¿Qué maquillaje le echa? ¿Cómo maquillarlo? Que para que no desirrite la piel, después cómo desmaquillarlo. A uno lo cogían con un betún, un marcador, y ya, cal y ya, y quedaba listo, y quedaba uno disfrazado hasta diciembre, y fue madre, y ya. Sí, es verdad. Es verdad, además, detrás de esos maquillajes, sea cual sea, artístico, el del día a día, profesional, para televisión, para cine, lo que sea, hay todos unos artistas apasionados que nacen, yo creo que con esa virtud, y logran encontrar su gran pasión y conectar. Hoy, vamos, antes de irnos con nuestra experta, vamos a tener, digamos, una historia que habla muy bien desde la parte creativa, desde la parte de resiliencia, una historia bonita, de esas inspiradoras que compartimos siempre acá en Paso a Paso, y antes de ella, vamos a ver este video que creo que ya hemos visto, pero es un clásico que tenía que estar en este programa, y que es bien, pero bien bonito y emotivo. ¿Con el que se cae el maquillaje? Más bueno, saquen pañuelos, saquen pañuelos y ya volvemos. Hasta a mí que no me eche, me corrió la pestañina. Bonito, bonito. El mensaje es muy bonito, pues más allá de lo romántico del video, es dejarlos ser, dejarlos explorar, dejarlos decidir, muchas veces y en estas fechas estamos siempre detrás de ellos, que este, que este, que este, pero ese no es el que ellos quieren ni el que los hace feliz, puede que se vean más lindos, pero a los ojos de quién, de nosotros. Estamos pensando en un Halloween para ellos o para nosotros. Valga la reflexión, hacemos un paréntesis para irnos con esta historia muy bonita desde el corazón, y aquí está pues nuestra vida real. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Malú Martínez. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro paso a paso, ¿cómo vas? Mamá de Bautista y de Magdalena, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Malú, qué bueno tenerte acá. Ay, estoy feliz, muchas gracias por la invitación. Te vemos muchos, que te seguimos detrás de la pantalla, nos contagias con tu alegría, con tus ocurrencias, con el oye, pero estás muy linda hoy, Malú. Y nos encanta tenerte acá para hablar de esta historia que tuviste guardada durante mucho tiempo por obvias razones de las que no vamos a hablar, porque hoy después de un proceso largo ha nacido del dolor algo muy bonito. Sí. Y tiene que ver con el maquillaje y pues con todo lo que hoy, digamos, caracteriza este día y más allá. Tú eres maquilladora. Sí, yo soy maquilladora profesional. De hecho, soy la maquilladora de Sebastián Yatra, que me imagino todos los países lo conocen muy bien. La maquilladora y la vestidora. Y la vestuarista, sí, la asesora de imagen. Venga, para envidiar. Y hace dos años, mi hija de cuatro años y medio se me fue al cielo por una enfermedad del corazón. Magdalena. Magdalena. Y Magdalena, como todas las almitas que parten al cielo, tienen como un aprendizaje y vienen a enseñarnos muchas cosas más allá de darnos momentos alegres y recuerdos y memorias. Traen unas enseñanzas muy fuertes. Y en el caso de mi hija, ella vino a mostrarnos que el amor es la herramienta más, más, más grande que hay para solucionar cualquier obstáculo de la vida. O sea, si tenemos amor y damos amor, puede que suene un poco, no sé, cliché sudo o no sé, bueno. De cajón. Sí, puede sonar un poco así, pero la verdad es que todo está en el amor. Es súper sencillo. O sea, tú aprendes a ver la vida como tan fácil cuando la ves desde el amor y no desde el miedo, porque contrario al amor está el miedo. Entonces, si aprendes a ver todo desde el amor, todo en tu vida va a fluir y se va a dar de una manera muy bonita. Y eso vino a ser Magdalena en mi vida y en la de mi familia y en la de muchas personas que me siguen, que me quieren y que no me conocían incluso, pero que siguieron mi historia. Paso a paso, en un proceso muy duro de cuatro años de cirugías y de muchas cosas clínicas muy fuertes, que incluso todavía me cuesta mucho trabajo pensar y comentar. Pero Malú lo comparte además, pues no trata de hacer de esto como el lado más oscuro, sino de que la vean como una persona real, que claro, sonríe y hace los más grandes esfuerzos por estar alegre, pero no oculta en ningún momento la tristeza, porque hace parte. Hace parte, sí. O sea, yo siento que uno tiene que respetarse todos los momentos que tiene en la vida. Hay momentos de tristeza, hay que respetarlos, hay que aprovecharlos incluso porque de eso también aprendes muchas cosas. Hay que escuchar tu cuerpo, tu corazón, tu mente, pero no quedarse ahí. No hay que quedarse ahí porque lo que te decía ahorita, el amor hace que salgas como de esa tristeza y también la felicidad es una decisión de vida. Estar alegre, estar tranquilo, estar motivado, sonreírle a la vida también es una decisión que debemos tomar todos los días. Y eso es lo que has logrado, transformar ese amor en alegría también, con lo que traes hoy. Sí, es como transformar un poco el dolor en amor, en alegría, en esperanza, en valentía, en muchas otras cosas. Entonces, cuando mi niña estaba en este plano, compartíamos un amor por el maquillaje absoluto. Malú vino aquí cuando Magui todavía estaba aquí con nosotros a contar una historia cuando empezabas como bloguera, porque realmente no eres bloguera, sino como instagramera, que fueron portadas del Centro Comercial Santa Fe hace... Sí, es que de hecho yo siempre digo que yo me convertí en maquilladora profesional gracias a mi hija, no estaba en mis planes, es que eso es muy... La vida es muy bonita, porque van saliendo las cosas y no te vas dando cuenta cómo llegaste a esto, por qué llegaste, pero hay un plan perfectamente escrito que te muestra... Y te va mostrando paso a paso a dónde tienes que ir y dónde tienes que estar, y que todo llega en el momento preciso y cuando tiene que estar. Entonces, me convertí en maquilladora gracias a mi hija. Le encantaba maquillarse. A ella le gustaba más que a mí, o sea, a mí siempre me ha gustado el maquillaje, pero nunca me imaginé que yo iba a maquillar a alguien, o sea, nunca jamás lo pensé. Y hoy en día es de mis profesiones porque hago muchas cosas, también soy diseñadora de interiores y también lo aplico, y como les decía, hago styling, artistas, no solamente a Sebastián, sino a otros, pero el maquillaje es sin duda lo que más disfruto, o sea, lo disfruto demasiado. ¿Pero cómo empezó? ¿Maggie jugaba a maquillarse? ¿En qué momento dijiste esto? ¿No puede ser un juego? Digo que ella es porque siguen siendo y siguen estando con nosotros, solo que de otra manera, Maggie es una princesa, o sea, a ella le encanta todo el tema, todo lo femenino, el brillo, el rosado, todo lo que le gusta a las princesas, a las niñas, eso es lo que ella es. Y yo no era tan así, pero ella me contagiaba de eso. Entonces descubrimos como juntas y compartíamos muchos momentos como en esos temas viendo tutoriales de maquillaje que yo ni siquiera veía, o sea, nunca me había puesto a ver tutoriales, y ella me decía, veamos este tutorial, e incluso los veíamos en inglés, o sea, ella ni entendía y le encantaban. Veamos tutoriales, tutoriales, y así empezamos como en el tema, empecé a estudiar, me empecé a capacitar, mi esposo me dijo, ve, tienes talento, lo haces bien, ¿por qué no lo sigues estudiando? Estúdialo profesionalmente, y empecé a estudiar, hice la carrera en una academia de Medellín aquí muy buena, y bueno, me convertí en maquilladora profesional, y a raíz de lo que pasó con mi hija, que ya no está aquí en este plano, pero que sigue obviamente en mi corazón, y está en el lugar más hermoso en el que puede una persona estar. ¿Y qué vive a través de los recuerdos, como esta historia, por ejemplo? Yo quise hacerle un homenaje, ay, vea un poquito de una chica. Claro, es normal. Quise hacerle un homenaje a todo ese amor que ella nos entregó y nos regaló cuando estuvo aquí, y por eso creé esta paleta que se llama Amorosa, porque eso es lo que ella era, o es una persona súper amorosa y en la que también me convertí yo, porque me la paso dándole amor a todas las personas que me siguen, a las personas que están alrededor mío, y siento que eso también hace parte como de su legado, como de entregar, que a través mío podamos, pues, como darle mucho amor a las personas, enseñar a amar, enseñar como amar un poquito más a las personas. Y darle color a tantos rostros también, que lo necesitan. Esa paleta amorosa, eso de darle color a los rostros es bien lindo, pero esa paleta amorosa está llena de símbolos que evocan a Maggie sí o sí, mariposas, el color rosado, ¿cuál es la historia de todo eso? Pues mira, la verdad, yo no quería sacar una paleta por sacarla, yo siento que hoy en día todo está inventado, o sea, hay productos de todo. Yo quería que esta paleta tuviera demasiado significado, y como te dije, como es un homenaje a mi hija, y también obviamente es un regalo para todas las personas que la han comprado y que la quieran tener, tiene que ir más allá de simplemente ser un maquillaje. Entonces, te lo juro que yo duré un año trabajando en esta paleta, o sea, un año en cada detalle, en el diseño, en qué quería decir con la paleta, porque, pues, si desde el nombre, ustedes se dan cuenta que desde el nombre está transmitiendo un mensaje de amor, cuando la abres, cada uno... ¿El rosado es el color favorito de Maggie? El rosado es el color favorito de Maggie, y el rojo es el mío. Entonces, es como una simbiosis de las dos. ¿Y las mariposas? Que también aparecen todo el rato en la vida de Malú. Las mariposas también son un símbolo de transformación, y es un símbolo muy especial para nosotros. Nosotros decimos que Magdalena se nos manifiesta a través de las mariposas, entonces, por eso quise que tuviera las mariposas acá como impresas en el producto. Pero si ves, cada una de las sombras... Eso es hermoso. ...tienen un nombre y tienen un valor muy importante, como fuerza, amor, luz. Bueno, el color rosado, el más fuerte, se llama como mi hija Magdalena, y los demás se llaman alegría, sol, valentía, corazón y capaz. ¿Cómo escogiste esos valores que iban a estar en la paleta? Porque la rama de valores, pues, podríamos sacar aquí todo el maquillaje del mundo, pero escogerlos y seleccionarlos. Fue todo lo que ella nos enseñó en el proceso. Porque tú cuando tienes un... Cuando tienes una prueba como la que nos tocó a nosotros, donde hay muchos momentos duros de hospitalizaciones, de enfermedad, de sufrimiento, tú empiezas a experimentar muchas cosas negativas, pero al mismo tiempo las positivas. O sea, cuando tú tienes fate y te das cuenta que tú tienes que salir adelante porque hay más amor que miedo, entonces empiezas a experimentar como, no sé, el amor, la fuerza, la luz que te dan las personas, porque en un proceso como estos también hay muchas otras personas atrás que te dan todo esto también, que te ayudan a cargar un poquito como esa bolsita de dolor y ese problema que en teoría tienes tú sola, pero que al final también se vuelve como de una familia y de muchas más personas. Entonces, digamos que todos estos valores los experimenté en carne propia, en todo el proceso con mi hija. Y además, también siento que van muy de la mano con el mensaje que quiero darle ya a las mujeres a nivel del maquillaje. Ahorita que ustedes decían que el maquillaje es una herramienta para potencializar y para realzar la belleza y eso es lo que yo más quiero como también decirles y expresarles a través de mi paleta porque el maquillaje no es para transformarnos. O sea, de pronto hay una línea en maquillaje ya de pronto ya a niveles muy artísticos, pero el maquillaje en la vida normal que es para la persona que está hecha esta paleta como para la mujer del día a día y lo más cotidiano, la idea no es que se transformen sino que realcen lo lindas que tienen el alma. Es realmente por eso que yo he querido como pensarle cada atalle. Incluso el espejo también tiene un mensaje que no es mío, que es de un coach, creo que es mexicano, que se llama Farid Diek, muy bonita, que dice Bella es aquella que sabe que para hacerlo solo tiene que ser ella. Genial. Entonces el mensaje está justamente alrededor del espejo. ¿Por qué? Porque cuando tú te ves tú tienes que saber que tú eres bella con o sin maquillaje. Bueno, clarísimo. Lo de un año trabajando en cada detalle, los valores, los colores. ¿Qué se puede hacer con este maquillaje? Pues tiene múltiples facetas. Sí, bueno, fuera de eso además pues es muy funcional. Es muy funcional porque también ya en términos de pues de la vida diaria y de que es una paleta de maquillaje yo quería como hacerle la vida más fácil a las mujeres. ¿Sí? A veces cuando nos vamos de viaje o cuando tenemos la cosmetiquera metemos demasiadas cosas al mismo tiempo. Yo quería que todo estuviera en una misma paleta porque si bien acá ven seis sombras estos tres productos que son más grandes es un bronzer que se usa como para broncear la cara un poco, un rubor y un iluminador. Entonces es como todo en una misma paleta es como fácil, práctico. Sí, por lo que yo digo que le trabajamos mucho, mucho. ¿Hay dos diferentes? Ah, bueno, esta la traje para rifarla a los televidentes. ¿Pero es la misma? Pues, aunque el diseño sea diferente. No, es que esta es la mía y este es el empaque. Este es el empaque. Ella viene aquí y así. Ah, ok. Genial. Bueno, pues ahí está la gran noticia. Amalú ha traído esta para rifarla en los televidentes. Encontrarán la imagen en el Instagram para que sigan la cuenta de Amorosa. No solo, pues, para que le lleguen seguidores a la cuenta y potenciemos esta gran historia, como les decía al comienzo, de Resiliencia, sino porque además ahí Malú comparte muchas maneras de usarla. O sea, desde un maquillaje, se puede hacer desde un maquillaje de Halloween hasta hoy, que Malú está maquillada con Amorosa. Ah, yo siempre estoy maquillada con Amorosa. Un maquillaje para salir a cualquier lado, algo suave, algo de fiesta. Bueno, es multifacético. Tenemos la imagen ahí. Por ejemplo, por ejemplo, Malú no es mucho de celebrar y festejar el Halloween, pero a una amiga suya se le ocurrió proponer este maquillaje con Amorosa y un lápiz. No necesitamos muchas cosas ni cosas demasiado sofisticadas para transformarnos un día como hoy con una paleta básica de maquillaje. basta. Y si es amorosa, pues, que derroche amor. Malú no la vamos a despedir todavía porque volverá a la práctica a enseñarnos en mí un maquillaje básico con Amorosa. Es amor maravilla. Un maquillaje que cualquiera pudiese hacerse con Amorosa. Lo vamos a aprender al final. Por lo pronto, nos vamos a ir al corte, volveremos con la experta y aquí vamos avanzando hoy, día de Halloween y de Amorosa. Así es. Nos vamos a nuestro dato hablando de maquillaje de disfraces. Dice, disfrazarse obliga a los niños a experimentar con el lenguaje. Ellos tienen que anticiparse a lo que diría el personaje al que interpretan, lo que incluye expresiones, vocabulario e incluso un lenguaje corporal. Ya volvemos a paso a paso. Dilan da la respuesta de muchos. ¿Ustedes se pierden, se quieren perder paso a paso? No, 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 no. Y tampoco dejen enviar sus videos. Sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos del poder del maquillaje, de los disfraces también. Y ya llega con nosotros la experta en Paso a Paso. Nos acompaña hoy en Paso a Paso Isabel Cristina Ramírez. Isabel, bienvenida. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Isabel, bienvenida. Gracias por estar acá, por haber tomado la decisión de aceptar nuestra invitación. Además necesitamos, necesitamos a Isabel porque ella es psicóloga especialista en clínica de niños y adolescentes y además mamá de Martina que le da doble valor y doble sentido a esta invitación. Gracias. Así es, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy hablamos de este tema como que de Halloween pero no estamos disfrazados porque nosotros hablamos un poco más desde la teoría y desde las herramientas y claro, festejamos también a nuestra manera que hay muchas formas de hacerlo y queremos abordar esto, el poder de los disfraces y el maquillaje que a veces viene como empaquetado tal vez en estas fechas y nos preguntamos mucho los papás que hay detrás de esas ganas de disfrazarse de los niños y de otros que por el contrario nunca se quieren disfrazar. Bueno, yo creo que disfrazarse, a ver, disfrazarse hace parte de un instrumento de expresión de todos, niños y adultos. En cuanto al desarrollo de los niños, disfrazarse les permite fomentar todas las habilidades cognitivas y emocionales pero principalmente también creo que el vínculo que puede fortalecerse entre padres e hijos cuando les permitimos disfrazarse. Creo que el video que mostraban ahora evidencia un poquitico esto porque es una niña que quiere disfrazarse, la niña casi que empuja a mamá, desarrolla tu creatividad, la mamá ensaya uno, otro, otro, otro y otro tratando de llegar a lo que es hasta que la niña finalmente yo creo que sabía lo que quería desde el principio pero en esa comunicación con mamá logra llegar a un vestido, mamá no lo entiende sino hasta el final porque ninguna mamá creo yo y ningún papá esperamos que los hijos se disfrazan de nosotros, ¿no? Pues puede que no esperemos eso pero a eso voy que parte del desarrollo a eso le da muy duro cuando le dicen que el hijo es igualito al papá ¿puede ser? Hola papá Es igualito al papá y uno es incierto A veces puede molestar bastante pero quiero como enfatizar eso o sea, los disfraces se le deben permitir a los niños es un instrumento valiosísimo para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, sociales porque cuando un niño se disfraza está representando un personaje que ahora que hablaban como a veces se creen el personaje y se pueden meter como demasiado digamoslo así en la película eso depende también de la edad y sí hay que tener cuidado cuando un niño se disfraza de Superman y está en una edad en la que todavía no diferencia mucho la realidad de la fantasía pues ahí es donde entra el vínculo que tiene con ese padre la relación que tiene la comunicación que tiene porque puede disfrazarse de lo que quiera lo fundamental es que tenga un buen acompañamiento entonces él puede creerse Superman pero en el juego de ser Superman también va encontrándose con ciertas limitaciones ¿Hasta qué edad dura esa etapa de la fantasía? Más o menos entre los 3 y los 7 años decimos que le permitimos a un niño disfrazarse pero también estamos atentos y pendientes a él el disfraz que eligió tiene poderes en la fantasía pero en la realidad no los tiene pero cuando le permitimos que se disfraze de Superman que sale Aquaman y de lo que sea él puede inicialmente decir voy a volar pero en ese desarrollo de su personaje va evaluando también y va identificando los límites que tiene su cuerpo físico su cuerpo humano pero también tenemos que estar atentos los padres puede montarse en algo alto y decir voy a volar y se tira y se habla mucho de los beneficios de disfrazarse de permitir que los niños se disfracen pero daría para preocuparnos para cuestionarnos cuando un niño no se quiere disfrazar por alguna razón porque digamos que lo normal es que deseen disfrazarse pero hay niños que estando muy pequeñitos que uno espera no, no me quiero disfrazar no me gusta les dará miedo a algunos no sé yo pienso que no es preocupante creo que ahí entra en juego el poder escuchar al niño y si un niño dice no me quiero disfrazar es una oportunidad para que papá o mamá o el cuidador entre a comunicarse con él a escuchar el por qué no quiere al respetar él puede estar poniendo un límite puede no sentirse cómodo puede no agradarle le puede dar miedo entonces solamente es una oportunidad para que padres e hijos o cuidadores o los docentes los que están alrededor conozcan a ese chico pasa el que no se quiere disfrazar y pasa el que está el día de disfraces ha disfrazado todo el año todo el año se disfraza y cambia de personajes y hay mamás que se preocupan porque dicen no sé destruyó el juguete pero dice que no es él que es Hulk el que lo destruyó bueno pero también él está expresando a través de otro personaje que le permite vehiculizar o hacer puente en la expresión de la ira de la rabia o a veces de la tristeza o de la emoción o la que se siente princesa todo el rato y quiere vivenciar lo que es ese otro personaje o sea no es responder como oigan a este cual Hulk ni que Hulk sino que se esconde detrás de ese comportamiento sí y no tiene que ser algo negativo puede ser algo positivo le estoy poniendo límites a los otros y me gusta eso el día de disfraces que creo que es lo que más festejamos aquí que los niños salgan disfrazados a pedir dulces más que el Halloween que si es otra tradición que muchos ni entendemos ni sabemos qué significa ni compartimos pero es un día de disfraces en los que se dedica a que los niños pues se puedan disfrazar sin limitación y que debería existir siempre esa libertad ¿no? si uno quiere disfrazado para el colegio por asuntos digo yo como de la cultura y comerciales y todo pues le ponemos fecha a todo al día del padre al día del disfraz al día de la madre pero el niño puede disfrazarse siempre de hecho hay que fomentar que el niño pueda disfrazarse que el niño tenga un baúl de disfraz y juegue sus juegos de roles y explore y saque a flote todos sus sentimientos que a veces no puede siendo él a través de otros personajes por ejemplo ¿hasta dónde debemos intervenir nosotros como padres en la escogencia del disfraz? claramente hay casos muy positivos como el de la niña que simplemente quería un vestido rojo y pues finalmente eso no le hace daño a nadie pero ¿qué pasa con el tema de disfraces diabólicos no sé en un niño de 5 6 años cosas absolutamente no acordes a su edad pero muy popular además de zombies de esqueletos de películas de películas de chucky exacto de laro no sé yo creo que ahí o sea siempre es importante respetarle las elecciones al niño escucharlo y respetar y comunicarse qué es lo que le gusta del disfraz ¿cierto? cuando ellos personifican un ser animado que es diabólico ellos pueden ser tan digámoslo así pueden asustar con el disfraz generando reacciones en los otros de risa eso puede generar un vínculo con un niño que no se relacionan entonces interactúan con el otro a perseguirlo pueden expresar cosas que lo que decías ahora que en su identidad no pueden hacer entonces es posible permitirles eso pero sí es muy importante que cuando nos llama la atención un disfraz que elige también tengamos en cuenta que eso se vuelve una oportunidad para nosotros preguntarnos cuáles son los programas que está viendo qué es lo que le está llamando la atención del personaje no siempre es negativo porque miren que antes y digo antes porque ustedes creo que tienen como la edad similar a la que yo tengo pues teníamos un canal de información y los amiguitos del barrio ahora hay un tsunami de información que llega a ellos por diferentes medios donde nosotros los adultos podemos comprender unas cosas de un personaje que el niño ni las comprende el personaje de terror de uno era la bruja del 71 el muñeco diabólico era bastante tenebroso cierto que pasa si esas reacciones no son tan chéveres entre los niños puede que él esté muy feliz con su disfraz pero llega a una fiesta y espanta al resto y bueno esa es la experiencia que él va a vivir con el disfraz y para eso está el adulto él y los demás para que acompañe claro pero el adulto si acompaña puede decirle te diste cuenta lo que generó tu disfraz cómo te sientes tú si llegas a una parte y aparece un amiguito y te genera miedo cierto porque eso es lo que él va a aprender en esa experiencia hoy está disfrazado de terror pero mañana va a gritar o va a agredir a otro y en esa interacción con los otros por eso digo que los disfraces traen muchos beneficios o sea le permiten a él desarrollar habilidades sociales de comunicación viste que tenía un confite de cardamomo en vez de los chicles y los bombones pero siempre trae cosas positivas pasa lo mismo en el tema de los disfraces de los adultos cada vez más frecuente buscamos perseguimos lo mismo expresar tal vez lo que no podemos yo no podría decir que lo mismo porque el desarrollo de un niño a nivel evolutivo y el desarrollo cognitivo es diferente al del adulto pero creo que en el fondo el adulto disfraza a un niño que hay en él cuando los hombres no sé se quieren disfrazar de un personaje muy fortachón o también hacen cómico ese momento porque la finalidad del día de disfraces es disfrutar de ese momento disfrutar con los papás disfrutar con los pares disfrutar con los amigos entonces está la mujer que se disfraza de princesa también o que se disfraza de diabla o que como que trata de comunicar a través de ese otro que estoy representando asuntos que en la vida real no voy a expresar porque no pertenecen a su identidad asumir otros roles claro es un juego de roles avancemos un poco más al tema por ejemplo no antes de avanzar se me viene otra pregunta con el tema de los disfraces a propósito de disfrutar esos disfraces absolutamente incómodos absurdos enjaulados calientes tacones no sé máscaras exacto las que no pueden ni hablar ni ver voy a conectar eso con la pregunta que hacías de hasta dónde pues permitir yo creo que cuando los niños están pequeños no sé hasta los 3 años que creo que el niño puede ser más maleable por los padres o sea el padre elige el disfraz de un niño de un año probablemente a veces no caemos en cuenta que le ponemos un disfraz que para nuestro gusto se va a ver divino no sé el de oso el de león el de dinosaurio el de ovejita pero entonces el niño está cubierto con una pijama de arriba hasta abajo y no tiene un lenguaje para poderse digamoslo defender dar su posición y el niño está en la fiesta y empieza a llorar pero la mamá insiste en que quiere tomar la foto perfecta y entonces el niño llora está sudando derretido los niños jugando y no lo escuchamos no hay una conexión con el niño ahí lo importante sería poderme conectar con él y cuando el niño va creciendo y va eligiendo disfraces porque miren que cuando yo les hablo que esto fortalece el vínculo es porque es una oportunidad también para construir con el niño el disfraz para que papá mamá se sienten con el niño y armen un disfraz ahí desarrollan la creatividad la recursividad el niño se siente importante porque papá y mamá están haciendo algo para él o están disfrutando de algo que le gusta a él esta mamá del video pues se dedicó mucho rato a hacer el disfraz y yo creo que esta niña pudo sentir y entró orgullosa después de haberle hecho pasar todos los disfraces a mamá entró orgullosa al salón con algo que tal vez los otros niños tampoco comprendían pero que ella sabía ¿cierto? entonces si hay que buscar comodidad por el hecho de que es un día para brincar para correr para disfrutar para compartir con otros pero también cuando están más grandes el niño puede elegir si quiere estar incómodo de hecho hay niños que se disfrazan tienen máscara de tos salen felices llegan a la fiesta todo el mundo ya me vio y termina el disfraz en el piso y la mamá sufriendo porque se rompió se ensució no le paró bolas es como cuando uno elige irse unos tacones pero ya pero usted ya los tenía en el bolso pero bueno puede que hoy que estemos de tenis eso es otro disfraz ¿cierto? claro de velada la historia yo siempre digo que uno cuando se maquilla o a una fiesta va un poquito disfrazado de alguna manera también es una oportunidad cuando hablabas de lo del vínculo como de darnos nosotros el chance de disfrazarnos también con ellos de hacer la fiesta con ellos de volvernos niños porque hay padres que siguen siendo muy reacios yo lo disfrazo le compro el disfraz que me pida pero yo no me pongo pues una antifaz por nada el mundo ninguna cosa sí y ahí el niño tendrá que entrar a respetar también la decisión del adulto de no disfruto no lo quiero hacer yo invitaría a los padres a que se atrevan a disfrazarse a personificar otros otros personajes así suena redundante pero es a representar otros personajes donde su hijo va a sentir que está al lado no sé de un superman sabiendo que es su padre ¿cierto? pero que su papá está metido en el juego porque ahí es donde el niño siente que ese papá que hay equipo claro que ese papá está metiéndose en mi cuento porque miren que los niños de alguna manera cuando somos niños nos la pasamos obedeciendo a los adultos entonces en el juego le permitimos al niño que direccione un poquitico ¿qué pasa con el tema del maquillaje? y esta vez entendido no como un maquillaje de Halloween sino como el eterno dilema de eres una niña las niñas no se maquillan pero veíamos por ejemplo el vínculo que se generó entre Malú y su hija Maggie a través del maquillaje hasta donde ha llegado pues toda esta historia tan bonita pero ¿cómo manejamos ese tema? es verdad que a veces uno ve unas niñas muy niñas sin ser niñas de cuenta de un maquillaje pero ¿cómo se maneja? ¿cuál es como la balanza? yo insisto hay que generar espacios de comunicación ¿sí? y que eso nos lleve a cuestionarnos pues ¿qué es lo que está viviendo mi hija? ¿sí? porque una cosa es que ella en el juego va a jugar a que tiene los hijos que va a ir a la oficina que muchas veces se ponen los tacones de la mamá el bolso de la mamá en ese instante se maquilla eso hace parte de un rol que ella está representando en ese momento otra cosa es cuando están muy pequeños y para salir o para ir a un cumpleaños o para estar en la casa siente que se tiene que maquillar ahí ya me tengo que cuestionar bueno y sentarme con ella ¿qué es esto? o sea tu rostro es lindo como entrar a valorar eso que ella es que incluso lo que decía la compañera que estaba ahorita acá es muy valioso y es que eres linda por lo que eres y eso lo tenemos que transmitir no solamente de palabra sino también con el ejemplo muchas veces vemos que las mamás para salir de la casa no estoy horrible no sé no me maquillé a veces la propia mamá es el referente que ellas tienen para estar constantemente arregladas entonces cuando yo digo que un niño dice algo pues también nos está es como poniendo un espejo ahí de lo que está viviendo y de lo que está experienciando en su vida entonces es cuestionarnos no creo que haya que prohibirle que se maquille sino tener una comunicación con ella donde valoremos su rostro su forma de ser su sonrisa su expresión y si se quiere maquillar pues permitírselo pero que también haya por medio un diálogo más que una imposición es un diálogo donde se le permite a ella y poderle decir yo no estoy de acuerdo con que tú te maquilles porque estás todavía pequeña incluso un asunto de autocuidado tu piel está sana en estos momentos el maquillaje deja residuos pues estás muy pequeña para esto para que ella vaya comprendiendo un asunto del autocuidado y que no sea solo como no te puedes maquillar hasta que cumples 18 porque el día que cumpla 18 ¿qué va a pasar? ¿dónde va a estar el control? ¿cierto? entonces es más como promover ese diálogo esa conversación ¿y qué pasa cuando el tema del maquillaje es promovido por las mismas mamás? que pasa también muchas veces pues yo creo que hay que cuestionarse desde cada familia qué es lo que yo quiero sembrar, cultivar y cómo vivo en mi casa ¿cierto? porque por ejemplo yo digo yo no soy una persona que me maquille mucho entonces pues puede que mi hija no se maquille pero puede que vea programas y programas y en una parte y en la otra y le guste eso ella no tiene que ser como yo yo le puedo permitir a ella que se maquille ¿cierto? conversando porque de pequeña no estoy de acuerdo en que se maquille ¿sí? pero si yo fuera el otro caso de estar muy maquillada también tengo que tener en cuenta la conversación que tengo con mi hija es diferente porque mi hija me está viendo maquillarme todos los días ¿sí? para ir a hacer el desayuno coherencia para ir a hacer el desayuno no salgo de la habitación sin maquillarme tiene que haber una coherencia por eso digo no es solo de palabra sino desde la experiencia que vive cada familia hay mamás que les parece positivo que su hija no sé desde los 5 años ande en taconcitos ¿cierto? y con su bolsito y su maquillaje y su brillito exacto le compra el maquillaje si eso le genera armonía a la familia y armonía para esa niña con sus compañeras es válido no hay una forma en la cual tenga que ser el niño y el mensaje y el mensaje más allá de eso es tal vez al público externo por decirlo de alguna manera no opine hace parte de la dinámica de cada familia va a ver a quien le gusta verte maquillado y va a ver a quien no lo importante es que ella fortalezca como su autoestima se conozca e incluso si genera algo en la familia la mamá o el papá puede venir a acercarse y decirle pues no sé supongamos que le dijeron ay que haces maquillada no te maquilles y que la niña se sienta bien se sienta mal que pueda el papá luego acercarse a decirle como te sentiste porque ella tiene que ir entendiendo que ella genera algo en los otros hemos hablado mucho de las niñas que pasa cuando son los niños los que quieren ponerse disfraces de niñas quieren maquillarse las mamás suelen poner y los papás el grito en el cielo tal vez esto no tenga ni que ver con una cuestión de género sino de experimentar probar y lo vivimos no sé Leo y yo en este oficio cuando llegan los invitados ni siquiera adultos es que te tenemos que maquillar ¿qué? yo primera vez en mi vida es una cosa pues obviamente culturalmente instaurada pero ¿qué manejo les damos cuando estamos niños para que no ocurra esto? son creencias como acabas de decir creencias que la cultura va transmitiendo digamos lo de generación en generación a veces los padres tienen mucho temor de que un niño quiera disfrazarse de princesa o disfrazarse con algo que tenga alusión a lo femenino y no a lo masculino y creo que es importante que los padres o viceversa la niña que quiere disfrazarse de futbolista de hall que no sé yo creo que eso eso ha ido trascendiendo y se ha ido moviendo un poquitico pero todavía hay personas pues todavía la cultura está muy digamos rígida y quieta en eso y no le da dinamismo a que está representando roles e incluso y si su elección va a ser otra ¿qué tiene? pues o sea ¿qué tiene de malo? ¿qué importa? permítale experimentar para que pueda saber que se siente estar no sé en los zapatos de princesa sabiendo que es niño ¿sí? porque a veces cuando los papás tienen ese temor creen que si lo disfrazan no sé de policía o de militar va a ser lo más fuerte posible como si ese 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 personaje no tuviera cambiara la personalidad después exactamente ¿no? y como si el personaje fuerte no tuviera una sensibilidad y una vulnerabilidad entonces yo creo que tanto el niño en cuanto al género sea niño sea niña pueden intercambiar roles para experienciar porque ellos lo que están haciendo es eso me he visto de otro para sentir que es estar en en el traje de princesa para sentir que es fundamental y el respeto porque cuando un papá no permite que un niño se distraze o juegue con juguetes que son de niña porque realmente cuando un niño está jugando con cosas que creemos que son femeninas lo que está haciendo es también desarrollando esas como ese instinto paternal o sea no podríamos decir que un papá no puede que un niño no puede jugar con una muñeca porque un niño pues un hombre puede cargar a su bebé ¿cierto? puede cocinar puede hacer tantas cosas entonces creo que es importante respetar y cuando pasen esas cosas antes el papá tiene la oportunidad increíble de poder acompañar ese momento y tener una conversación con ese hijo de cómo se sintió de cómo se vivió de qué fue lo que pasó Isabel muchísimas gracias yo creo que el mensaje es clarísimo básicamente los mismos creadores de viva y deje vivir llega el desea y deje ser a su hijo y a los demás porque cada familia tendrá sus cosas vive de manera diferente aquí siempre decimos no nos funciona no hay una receta a unos les funciona así a otros así hagan lo que más les convenga y lo que más felices los haga y pues para conectar con nuestra historia del comienzo lo que definitivamente genere amor ahí está la respuesta a todo Isabel no fue tan horrible muchas gracias vuelves vuelve no había que venir disfrazados Isabel vamos a ir a la pausa con nuestro dato en paso a paso nuestro dato nos dice los disfraces son dispositivos de comunicación dicen algo acerca de nosotros a los demás y están destinados a provocar una respuesta nadie normal se pone un disfraz para sentarse solo en la casa los disfraces son vehículo de conexión social ya volvemos a paso a paso y Después de ver a Sofía en nuestro mamarazzi, pues volvemos a nuestra práctica. Ya tenemos a nuestra modelo dispuesta para el maquillaje con Malú. Bien. ¿Qué vamos a tener? A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, Malú. Bueno, rápidamente les voy a explicar como lo básico para hacerse un maquillaje sencillo, pero que tengan pues como los tipsitos para usar la paleta o cualquier producto que se parezca que tengan en sus casas. Yo pues me voy a pedir dulces hoy destilando amor. A ver. Sí, de verdad. Para mí es un orgullo. Yo que he seguido este proceso. Ay, no, yo sé, yo sé lo valiente que fue al contar esta historia y pues en agradecimiento aquí estoy. Bueno, entonces lo primero que les voy a enseñar es a usar estos tres productos que como les había dicho esto se llama un bronzer, un rubor y un iluminador. Lo primero que voy a hacer es que con el bronzer y una brochita más bien grandecita lo voy a aplicar aquí en los pómulos. Mira para allá, Moni, por favor. Lo voy a sacar desde el trago de la oreja que es esta cosita que está acá en dirección hacia la boca pero terminando aquí donde termina el ojo. O sea que lo voy a poner aquí. ¿Esto para qué me sirve? Para darle dimensión al rostro porque el rostro es muy lindo cuando se ven los volúmenes. Ahora hablamos de pues o preguntaba yo por el maquillaje de los hombres. ¿También lo usan? Con Sebastián, por ejemplo, ¿no lo usas? Un poquito, sí, porque por ejemplo cuando hay que grabar videos, mírame para acá, o campañas, cosas en televisión los hombres que hay que maquillarlos, con la base se les pierden como los volúmenes. A mí sí me me pierden. Allí los volúmenes siempre... Entonces, este producto que se llama como un bronzer o un contorno, lo que hace es que me muestra esos volúmenes y me muestra dimensión en el rostro. ¿Siempre se usan los tres manos? ¿O hoy estás usando el bronzer? No, yo podría usar de pronto solamente este, este, y también me da una sensación como de rubor o como de rostro bronceado, por eso también se llama bronzer, pero lo combino, yo siempre lo combino con rubor, que el rubor lo pongo encimita, mira para allá, lo pongo encimita y lo difumino con el bronzer. Al final le pido que sonría un poquito, sonríe Moni, y en estas manzanitas pongo un poquito. No te sobreactúes. La manzanita, ay, tan bonita la manzanita. Eso. Entonces aquí va el rubor, es súper fácil. Y el último producto de los tres que se llama el iluminador, hagan de cuenta que es como un brillito, ¿esto para qué me sirve? Para que la piel se vea como saludable. Al final lo que siempre queremos que mostrar como en la piel es que se nos vea sana. Eso siempre es el objetivo, vernos que tenemos salud, que estamos sanos, que tenemos vida. Entonces, este brillito hace que la piel se vea sana. Se pone justo en la parte más alta del pómulo. ¿Ese se llama como en la paleta? Iluminador, se llama luz. Luz. Entonces pongo un poquito, lo pongo encima. Si es para ver si se nos va a comprar tres de esos no más. Y lo difumino con el rubor. ¿Sí ven el brillo que se le ve a Moni? Moni. ¡Oye! ¡Guau! ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Se pone entonces aquí encimita y eso inmediatamente me da una lozanía y un brillo de salud. Bueno, sepan y entiendan que en ese concurso se las van a ver conmigo porque necesito la paleta de amorosa. Bueno, y también yo pongo un poquito encima de las cejas. Bueno, hay personas que ponen un poquito aquí en el mentón, un poquito también aquí en el arco de cupido. ¿Pone el arco de cupido? Sí. Incluso a veces se ponen, hay demasiadas maneras de usarlo, por eso tienen que seguir mi cuenta porque hay demasiados tutoriales para saber cómo se puede usar la paleta. Pero es que lo flechan a uno ahí. Sí. Y para los ojitos... Para que le suba el rubor. Sí. Para que le suba el rubor. Para los ojitos que también pueden usar estos tres productos, pero vamos a usar las sombras, es súper importante saber que el ojo o el párpado tiene tres partes, el móvil, el medio y el fijo. O sea, hagan de cuenta que es tres, tres partes. Entonces, lo que también siempre quiero hacer en el párpado es que se vea dimensión, igual como en el rostro, que se vean como sombras y luces. Entonces, cogí un poquito de alegría y un poquito de capadas porque las sombras también se pueden mezclar. De hecho, eso es un muy buen tip de maquillaje, mezclar los colores para generar nuevos colores y lo voy a aplicar en el párpado de la mitad. O sea, esto también le llaman como la cuenca. Esto me hace, me genera como una sombra y me va a generar ese volumen y me va a resaltar al mismo tiempo también el ojito. Abre, Moni. ¡Oye! Que a Leo ¿qué le van a hacer? Están diciendo aquí por el interno. No, a mí para estas cuencas necesitamos cuatro o cuatro paletas de esas. Las cuencas de Leo hidruito, algo chiquito. Bueno, recuerden siempre que difuminar es como también una súper clave del maquillaje. Difuminar. Que es como regar un poquito. Sí, es como mover mucho. Muchos pinceles, la brochita para que no queden marcaciones, para que se funda con el rostro. Y digamos que, por ejemplo, yo aquí ya lo dejé, yo hasta lo podría dejar así porque es que estar maquillado tampoco significa tener demasiada información en los ojos. No quiere decir que tengamos que tener tres, cuatro, cinco colores delineados, pestañinos, o sea, un montón de cosas, no. A veces solamente poner un poquito de color en el párpado de la mitad ya nos genera un maquillaje muy bonito y muy natural. Entonces... Me gusta mucho eso. Ahora, mujeres, con una información en las cejas, por ejemplo, llenas de información. Llenas. Llenas de información en las cejas. Arroba, soy amorosa. En nuestra cuenta de Instagram van a encontrar también el concurso para que se lleven esta paleta que más que un maquillaje es... Un regalo de amor. Un regalo de amor. Disfrazarse siempre que se pueda. Siempre es válido acompañar a los niños con la... ¿Qué será? Temática de sus disfraces. Entender que están queriendo comunicar. A Malú, un abrazo. A Maggie de donde sea que nos esté viendo, gracias, porque sin ella pues esto no sería posible. Esas historias de amor, de resiliencia, de ejemplo, nos hacen o nos devuelven la fe en la humanidad. Gracias, Malú. Gracias a ti. Chao, chao. Feliz día de los niños. Chao. Nos vemos. Filas con el dulce. Sí, déjenlos, pero pues. Yo voy a pedir tres bronzers para mí porque no va a haber cuando ir a pasear este diciembre. Con bronzer pura. Chao. Chao.